Te voy a enseñar cómo usar los grupos de Telegram. En Telegram tenemos excelentes grupos. Quiero que te enfoques en el grupo que se llama Biblioteca, Alcanzando Sueño, que es donde enviamos la información, y también en el grupo que se llama Historias. Ok, este grupo, aquí vas a encontrar los paquetes y todo, y en este grupo que se llama Reto de 90 días, en este, este grupo es para darle seguimiento a todos nuestros clientes. Cada que inscribas a un cliente en pérdida de peso, ahí lo vas a agregar. Entonces nos vamos a ir primero en Biblioteca, y nos vamos a ir arriba, darle clic al nombre del grupo. Cuando le damos clic arriba al nombre del grupo, nos va a salir Miembros, ¿ok? Añadir Miembros, Miembros, Media, Enlaces, le vamos a dar en Media, y aquí vamos a poder descargar los videos que queramos, por ejemplo, el video del café. Vamos arriba a las tres rayitas, ¿ok? Aquí le vamos a dar clic y guardar en Galería, para que nos quede nuestro teléfono, ¿ok? Y así con cada producto que quieras. Hay muchísima información, ¿ok? Muchísimos videos profesionales que te van a ayudar a contrarlos. ¿Sí? El cabello, el café. Por ejemplo, en la mañana subimos muchas historias, nos vamos a enfocar en cada mañana, subir historias de los productos en la mañana. Por ejemplo, la limpieza de colon, ¿ok? O por ejemplo, los jugos verdes. Vamos a buscar, videos del jugo verde, de la aloe vera. Y todo lo puedes arriba en Guardar, Guardar en Galería, para que se quede en tu teléfono, ¿ok? Del café. Guardar en Galería, ¿ok? Todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero siempre debemos abrir nuestro negocio. ¿Cómo abrimos nuestro negocio? Subiendo los videos en la mañana. Y subiendo historias. Todo lo que ves acá es para subir en historias, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir de vuelta y nos vamos a ir a este grupo que se llama Historias y Publicaciones. Y aquí es donde vamos a encontrar todos los paquetitos acerca de los kits en promoción. Por ejemplo, acabamos de enviar estos kits, ¿ok? Entonces, tú vas a poder guardar esta foto arriba en los tres puntitos, guardar en Galería, para subirlo en tus historias y promover. Recuerda que como promovemos y vendemos en las redes sociales, es creando curiosidad, ¿ok? Y aquí tiene los kits de negocio, las opciones con las que la persona se puede inscribir. Estos son algunos. Incluso la persona puede modificar el kit con el que quiera iniciar. Pero este grupo te va a ayudar mucho para sacar fotos, ¿ok? De paquetes y promociones. Entonces, es muy importante que sepas cómo hacerlo. En el grupo del reto de 90 días, todos los días mostramos lo que comemos, ¿ok? Igualmente, aquí le damos arriba en Media y vamos a encontrar videos, tips de cómo comer saludable. Enviamos las fotos de lo que comemos para que tú también te unas. Y nos pongamos todas en forma y a la misma vez damos valor a nuestros clientes. Enviando recetas saludables, cómo se debe ver un plato saludable, en qué enfocarnos. Información valiosísima que nos va a ayudar a nosotras como distribuidoras, pero también al cliente, a que permanezca comprando sus productos. Y, digamos, si el cliente no tiene este producto y lo ve en esta foto, a él le va a interesar y te va a preguntar. Y así retenemos el volumen, ¿ok? Tú sabes que el volumen de las ventas es por lo que nos pagan. Así que, hermosa, así es como trabajamos con Telegram. Espero te ayude. También hay un grupo que se llama Videos para Reels y es donde enviamos todos los videos cortitos para irlos subiendo en los Reels, ¿ok? O en los videos que vamos creando como superposiciones, que ahí vas a estar viendo ese tipo de contenido y aquí es como lo hacemos. Tienes todo el apoyo hermosa, todas las herramientas para hacerlo. Así que espero este video te haya ayudado. Bendiciones.